Este día amaneció el río Valles con un mayor nivel. En el lugar desolado donde personas se tomaron fotografías y se realizaron eventos como en protesta, por fin se pudieron apreciar las lajas ya cubiertas de agua. Sin que lloviera, se puede ver correr el vital líquido bajo el puente de la colonia Juárez, y esto se debe a que los cañeros hicieron un compromiso de no regar sus cultivos, por lo que se evidencia que sí sirvió de mucho no extraer el líquido en estos días para que subiera el nivel del afluente. La dirección local de la Comisión Nacional del Agua decidió suspender las autorizaciones para la extracción de agua en la cuenca del río y será del 5 al 20 de abril para todos los fines agrícolas. En este sentido, el director local de la Conagua, Joel Félix Díaz, explicó que como consecuencia de la temporada de estiaje, se inició el tandeo para el riego agrícola en la región, el cual está llevando a cabo de manera programada y de acuerdo con los productores de la zona. Con imágenes de Sergio Compeán, en Mañana Multimedios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!